Yo hace rato que tenía ganas de transitar por este tema, porque hace un tiempo era impensado. Es más, quienes tenemos un par de años recuerdan épocas donde, por ejemplo, un árbitro mujer debía encadenarse en la calle Viamonte para que sea avalada o reconocida como tal. Como, en realidad, como que pueda llegar a ser y estar a la par del resto, más allá de la evaluación o el diagnóstico de sus capacidades. Por el solo hecho de ser mujer, quedaba fuera de sistema. Recuerdo el caso romano, y así sucesivamente. El fútbol tenía, primero porque es un ámbito que todavía está trazado, que todavía está trazado, y años luz, diría. Por más que en estos tiempos da la impresión que después de todo un proceso de inclusión, de reconocimiento, de derechos adquiridos, que en realidad son derechos que debieron tener toda la vida, tanto las mujeres como en realidad los derechos de todos, los que imaginamos que podemos desarrollarnos en cualquier actividad. El ámbito del fútbol es un ámbito machista, y como tal debe combatirse. El tema es que alguien podría decir, y ahora lo marcás, que estamos transitando hacia un progreso, hacia una igualdad, hacia un ámbito inclusivo. Bueno, no importa, porque yo sigo pensando que por más que se haga un montón dentro de la materia, el ámbito del fútbol sigue siendo un ámbito machista. Y creo, y estoy convencido de esto. Y yo creo que todavía a años luz estamos. Pero lo bueno es que el AFA, y yo escuchaba después de la Copa del Mundo, y al mismo tiempo, después del seleccionado femenino, que todo el mundo recaía en chiquitapia porque hablaban de los derechos, del acompañamiento, de la reivindicación que había tenido el deporte y el fútbol en todas sus categorías, sobre todo en el fútbol femenino. Bueno, la AFA tiene una oficina, que obviamente está a cargo de su titular del Departamento de Equidad y Género. Y eso a mí me parece que es un muy buen progreso, pero al mismo tiempo, una puerta que deberá abrirse, y que está a cargo, tengo entendido, por alguien que conoce muy bien la materia, y que además es una abogada con mucho reconocimiento, y estoy hablando de Analia Miskowic. Analia, el gusto de saludar a la doctora El Turco, y los muchachos en Radio La Red del Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Estás de acuerdo con mi postura o señalización sobre el tema? Que estamos a años luz, más allá de notar que hay progresos constantes. Mirá, yo lo que creo que, a ver, siempre va a faltar algo, ¿no? En cualquier materia. Lo importante es tener, o dar el puntapié inicial, como se hizo aquí en marzo del año pasado, a través de la decisión de Chiquitapia, como bien decías, de profesionalizar el fútbol. Con esto salda, se comienza a saldar una deuda que se tenía con los mujeres en ese sentido. Y bueno, y aparecimos luego como para seguir apoyando en el tema, para visibilizar la cuestión de género, porque no es solamente el tema de las jugadoras, ¿no? Eso tiene que ver con el contexto social. Estamos hablando de un mundo del fútbol donde, como vos decís, es muy masculino y siempre fue jugado, vivido, contado por los hombres. Y bueno, de un tiempo aparte, empezamos a tener otro tipo de injerencia. Doctora, ¿la oficina de género en la AFA es un ámbito y un ente que solamente está a disposición de las futbolistas o cualquier ámbito femenino, cualquier ámbito que recorre los pasillos del fútbol en la Argentina puede envolcarse ante cualquier reclamo, ante cualquier derecho para, obviamente, dignificarlo? No, claro, mira, te cuento. Bueno, es que me haces la consulta. La idea del departamento, en realidad, es para trabajar tanto dentro de la AFA, con todo el personal, como en los clubes. Pero no solamente en el marco de las jugadoras, potenciar o visibilizar y concientizar respecto de sus derechos, sino todo lo que tiene que ver con las mujeres que forman parte del mundo fútbol. Las cintas, las empleadas, las dirigentes, las árbitras. O sea, hay un montón de personas que están incluidas, que evidentemente a través de distintas sesiones, por ejemplo, tenemos un área específica de capacitación, perspectiva de género, que eso es muy interesante porque va a dar espacio a un montón de, digamos, solución de controversias menores también, ¿no? De inquietudes, porque la realidad es que cuando aparece este departamento, genera una inquietud muy importante porque no entienden muy bien de qué se va a hablar, si es específicamente del derecho de la mujer, cómo se va a abordar. Nosotros estamos desarrollando un observatorio de equidad y género, y la idea es empezar a evaluar centralmente cómo se fue incorporando la mujer en todo lo que tiene que ver con el mundo fútbol. No, por eso te decía, no solo va para la jugadora. Claro. Es amplio. Claro, y... Finalmente, el mes que viene vamos a estar lanzando, discúlpame, el protocolo de género, que es un protocolo que se va a hacer excesivo, que se puede meter un poco un paraguas para también para el resto de los clubes que no lo tengan, porque hay muchos clubes que ya empezaron a trabajar en matemática y tienen avances muy interesantes. Y bueno, y trabajar de manera conjunta para buscar un poco ser una herramienta. Esa es la idea, ser una herramienta en esta temática en bien y en bien. Estamos charlando con la doctora Analia Meskoy, que es la titular del Departamento de Equidad y Género de la AFA, y alguien dirá, ¿y por qué la charla en este momento? Porque además estuvo en Mar del Plata, y tengo entendido que están programando y organizando distintos eventos que tienen que ver, por ejemplo, con el fútbol de sala, y al mismo tiempo algún torneo internacional que se avecina. Mar del Plata tiene, y se habrá enterado, doctora, una liga que se sumó, que se oficializó en este último año, en el 2019, que tiene que ver también con esta reivindicación al fútbol femenino. Sí, sí, la verdad que me parece fantástico, en el marco de este relevamiento que estamos haciendo, nos sorprendemos de la cantidad de mujeres que están participando, y quizás no había algo tan detallado y tan minucioso, ¿no?, en lo que tiene que ver en materia de números y estadísticas. Y bueno, la idea un poco con este observatorio que te decía es empezar a resaltar y a destacar todas las zonas que tiene nuestro país, que es muy lindo y muy grande, donde las mujeres participan y visibilizarlo eso, porque cuando nosotros visibilizamos, permitimos también que se entienda que no es tan masculino el fútbol, ¿no?, que la mujer también participa, y que está teniendo un espacio donde cada vez es mayor. En relación a las actividades, y la idea es que empezar a generar actividades donde participen las distintas categorías, no solo para potenciarlas, sino también para poder apoyar a través del departamento con informaciones, con algunos cursos, y algunos talleres que vamos a estar dando en materia de lo que es equidad y género, ¿no? En materia de inclusión. Tal igual. Hablaste de la palabra inclusión, y nosotros tenemos muy arraigado de que el fútbol es el deporte más inclusivo que hay. Sin duda. Es cierto que el tema está al lado. Sí. Lo que importa es la meta común, que es llegar al otro arco. Después no interesa ni el aspecto, ni la clase social, ni el estatus. Es una cosa increíble y lo que genera. Bueno, vamos a ir de a poco tratando de sembrar un poquito una cepiza que esperamos que acompañe todo el cambio cultural que hay en el contexto general de nuestra sociedad. Analia, el año pasado se dio un puntapié importantísimo con la profesionalización del fútbol femenino, pero todavía da la sensación de que está muy lejos. ¿Qué proyectos concretos tienen desde la AFA para tratar de igualar o mejorar la situación de las chicas que juegan al fútbol? Mirá, nosotros estamos trabajando día a día específicamente todo el tema de desarrollo, lo que maneja la liga de la AFA de desarrollo, y nosotros estamos buscando de apuntalar y trabajar en conjunto a través de esas cosas mismas, te digo, ¿no? Visibilizar, buscar... Porque si vos pensás que de cierta manera es directamente profesional, porque si vos empezás a visibilizar la actividad, ves que también tiene mucha repercusión, vas a tener la posibilidad también de generar espacios donde los clientes vean que es un lugar también donde se puede trabajar. Así que, bueno, de a poco estamos yendo en este camino. El departamento tiene poquitos meses y estamos buscando generar estos espacios y acompañar evidentemente en todo lo que tenga que ver con el ejercicio de las chicas. Lo último, doctora, por este recorrido que todavía es prematuro y que probablemente tenga mucha tarea por delante, ¿hubo algún caso que la sorprendió de acercamiento, de reclamo, de pedido de ayuda en algún ámbito? No, la verdad, mira, te cuento que nosotros hemos estado en la inauguración del departamento, hicimos la primera formada de mujeres dirigentes del fútbol, hubo muchísima repercusión, de hecho nos quedó hasta chico el espacio para que te des una idea de la necesidad también que hay de tener un lugar donde se pueda participar y donde cada una de las personas, y estas mujeres que vienen con una lucha grande en el mundo del fútbol, puedan encontrar sus experiencias para poder generar espacios donde, bueno, todas puedan enriquecerse, ¿no? Las unas a las otras. Y lo que me llamó la atención de esto es que todas les saltaron lo mismo, que si bien era complejo moverse en un mundo tan masculino, nunca habían sufrido temas de discriminación. Y eso es algo para resaltar. Creo que lo importante que se tiene que entender acá es que lo que se busca es que la mujer tenga su espacio, no estar confrontando ni corriendo a nadie porque cada una tiene lo suyo, ¿no? Digo, esta pelea que existe entre el feminismo o no, las mujeres, los hombres. Nosotros vamos a buscar la reivindicación de la mujer en el fútbol. Esa es la idea y la idea es porque tenemos un norte y que pensamos desde el departamento que la pasión tiene género. Y que en ese sentido vamos a seguir trabajando bueno, todos los días poder sumar algo más y tener un buen resultado. Es saludable saber que hay un rincón en la AFA que no tiene que ser chico y que tiene que ser un lugar donde se escuche y donde uno pueda pedir. Si es necesario, en algún momento era auxilio. Ahora quizás es un poco más de atención que en otros momentos. Doctora, será cuestión de promocionarlo, de hacerlo saber, que todo el mundo sepa que la AFA tiene además ese lugar puntual donde muchas veces se puede encontrar una solución que en otros tiempos era impensado. Le mando un fuerte abrazo desde Mar del Plata. Gracias por su tiempo. Por favor, muchísimas gracias y que termine muy bien el día. Un beso. Gracias, muy amable. La doctora Analia Miskowic, que es la titular del Departamento de Equidad y Género de la AFA.